No solamente acompañando a los compañeros, las compañeras de trabajo de esta área jerarquizada, obviamente por decisión del gobernador de la provincia, Alberto Beretinec, a Viviana como la nueva responsable con rango de subsecretaría para trabajar en este tipo de acontecimientos que es acompañar a nuestros abuelos en todo el territorio provincial. Y en esta oportunidad vamos a compartir con los abuelos de la línea sur, son muchos los abuelos que han llegado hasta la ciudad, en este caso de Viedma y hoy teniendo esta actividad en La Boca, en el Cóndor, que es netamente cultural, recreativa, de contención y de compartir entre ellos mismos distintas experiencias. Nosotros como gobierno provincial, y así lo ha decidido nuestro gobernador, queremos profundizar el trabajo con nuestros adultos mayores en lo que hace el año 2017. Lo hicimos en años anteriores y en la medida que pasamos avanzando en el tiempo queremos profundizar esta buena relación con todos nuestros abuelos y obviamente acompañándonos que tengan este tipo de actividades. Es un grupo importante de abuelos de toda la provincia que participan de este programa. Sí, han llegado abuelos de Jacobás y de Maquinchao, bueno, para no olvidarme de nadie, de toda la línea sur y queremos hacerlo como lo estamos haciendo en esta oportunidad en todas las regiones, Valle Medio, Valle Inferior, Alto Valle, Centro, Oeste, Este y en la zona andina, obviamente. Así que esto tiene que ver con lo que nuestros abuelos nos venían de alguna manera reclamando, que es el acompañamiento que les venimos otorgando, pero también el compartir con ellos este tipo de encuentros que hace a la contención social, recreativa, deportiva, y donde ellos se sienten muy cómodos y este es el objetivo, en principio y por sobre todas las cosas, es lograr que nuestros abuelos estén disfrutando de una hermosa jornada y obviamente nosotros acompañándolos al servicio de los abuelos.